del imponente sello de alta calidad CG Récord Producciones para América y el mundo presenta El carnaval viene echando mis flores Granadita, bucazombo, endulzamiento Granadita, bucazombo, endulzamiento CG Récord Producciones TATATAPO CARAPI ROSCAS MUYUM TATATAPO CARAPI ROSCAS MUYUM Cholita bonita, pa-pa-palomita Cholita bonita, pa-pa-palomita Cholita bonita, pa-palomita Cholita bonita, pa-pa-palomita Cholita bonita, pa-pa-palomita Cholita bonita, pa-palomita Cholita bonita, pa-pa-pa-palomita Cholita bonita, pa-pa-palomita Cholita bonita, pa-palomita Cholita bonita, pa-pa-pa-palomita 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 Cholita bonita Para la gente linda ¡Es el carnavalcito! ¡El carnaval viene echando! ¡Es el carnaval viene echando mis flores! Comparando los dos con tu hermosura Comparando los dos con tu hermosura Granadita, bucazón, oh endulza mi amor Granadita, bucazón, oh endulza mi amor ¡Vamos a perder, a perder este carnavalcito! Granadita, bucazón, oh endulza mi amor Granadita, bucazón, oh endulza mi amor Para la gente que está en carácter Granadita, bucazón, oh endulza mi amor 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 Que viva la vida, que viva el amor Que viva la vida, que viva el amor Ay carnavalcito, oh endulza mi amor Ay carnavalcito, oh endulza mi amor Granadita, bucazón, 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 oh endulza mi amor Seja Record Producciones Cartabón, oh endulza mi amor Gracias a todos en La historia de前 sales Dguite muestra perceptible Vamos bien De Las hybudy Música Música Chau Mr. Man, no sé qué harán Chau Mr. Man, no sé qué harán Aurora campeón, como Superman Aurora campeón, como Superman Alba La vered con un samba My baby, my baby My baby, my baby Viva con Chalamba Música Chau Mr. Man, no sé qué harán Música 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 Música